Brócoli, calabacín y manzana. Estos dos fortalecen los huesos y esto tiene muchísima vitamina. Así que os aconsejo que a vuestros perros les deis esto. Venga, toma. 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 Muy bien. Esto va muy bien para los huesos. Venga. Oh, qué bueno, qué bueno. Toma, toma. Toma. Oh. Venga. Hostia, se te ha caído la panzana, cariño. Toma, toma. Toma, toma. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, mi niño. Muy bien, mi niña.